Actualmente enfrentamos muchos problemas. Tenemos una crisis planetaria. Extinción de animales, cambio climático, el problema de los microplásticos, migraciones masivas, cáncer, alzheimer y muchas otras enfermedades. Una enorme desconfianza en la ciencia. Tenemos un panorama muy gris… ¿Acaso hay algo que podamos hacer en beneficio del prójimo, nosotros simples mortales? Sí, y lo llamamos Apertura. Apertura es nuestra contribución a crecer recursos abiertos y accesibles para todos y es una forma real de ayudar a los demás. ¿Cómo es esto de que las cosas sean abiertas? Hablo de principios orientados a facilitar el acceso a la información, investigación y producción del aprendizaje. Son muchas las maneras en que esto se puede aplicar. En cada caso la idea es construir de manera colectiva y colaborativa y la decisión de abrir contenidos, datos, cursos, código a que el resto de las personas los pueda editar, utilizar y reutilizar. Solo se sujeta esta información a medidas que ayuden a preservar su autoría y mantener su apertura. Por ejemplo, hay investigación abierta, licencias Creative Commons, recursos educativos abiertos, cursos abiertos masivos que llamamos MOOCs, acceso abierto, conocimiento abierto. La idea es que la gente tenga las mínimas barreras de acceso posibles. De cada uno de estos casos hay debates sobre la relevancia y argumentos fuertes a favor y en contra de la apertura. Sin meterme a profundidad en el caso del debate de la investigación abierta, te cuento que, por ejemplo, hay revistas importantes y reconocidas por el CONACYT que cuando tú como investigador envías un artículo y estés aceptado para ser publicado, tienes que pagar una cantidad de dinero. De igual manera, quienes quieran leerlo y tener acceso al conocimiento tienen que pagar. Por eso las bibliotecas de las universidades pagan suscripciones a diversas revistas. Hasta cierto punto es lógico que alguien daba a pagar por todo esto porque, aunque los autores, los científicos, no reciban paga por la lectura de sus artículos, al menos se necesita que haya un sitio web o alguna infraestructura. Una variante de esto es que los autores paguen un monto extra para que su artículo sea público y no es como que los investigadores tengan recursos ilimitados para sus investigaciones y para publicar. Por el otro lado, se han explorado modelos de financiamiento como las fundaciones que reciben donaciones. Hay investigadores que se enfocan solo a publicar en revistas abiertas en las que el público tiene acceso a todos los artículos sin tener que pagar, pero eso también es complicado para los investigadores. Aquí en México no todas las revistas abiertas son consideradas en los indicadores que se toman en cuenta por el CONACYT para que se pueda ingresar o mantenerse en el Sistema Nacional de Investigadores. Sin embargo, hay ejemplos increíbles de lo útil que puede ser la ciencia abierta. En este video que publiqué en mi canal de comunicación de la ciencia te cuento cómo gracias a que el gobierno chino y sus investigadores locales lograron secuenciar el virus nuevo del coronavirus en tiempo récord y lo liberaron el 11 de enero para que las secuencias genéticas pudieran ser conocidas por todo el público, investigadores en otras partes del mundo tuvieron análisis filogenéticos concluyentes. Gracias a esto supimos que el virus es similar a otros que ya nos han dado problemas antes. Y más importante aún, tener las secuencias genéticas permitió rápidamente desarrollar las pruebas diagnósticas para detectar este virus y poder hacer barridos de personas sintomáticas en aeropuertos internacionales de Asia con vuelos provenientes de Wuhan, China. Esto permitió identificar un día después, el 12 de enero del 2020, el primer caso de coronavirus fuera de este país. En esta imagen te muestro algunas revistas científicas y plataformas orientadas a educación abiertas para que te des una idea de lo que forma parte de este movimiento. ¿Hay mecanismos para regular que se conserve el derecho de autor u otras características del material abierto? Una de las maneras de regular esto es entendiendo las famosas licencias Creative Commons que puedes encontrar con distintos apellidos. Cuando ves un material documental o multimedia con alguno de estos lo que quiere decir es lo siguiente. Que requieren atribución. Que requieren que no uses el producto con fines comerciales, es decir, no puedes lucrar o vender algo que hagas con una licencia de este tipo. Que debe compartirse tal cual, sin adaptaciones. Este es el tipo de licencia de Wikipedia. Y finalmente la que se llama sin derivaciones. Veamos algunas estadísticas del mayor proyecto de recopilación de conocimiento de manera abierta, es decir, colectiva, colaborativa y con las mínimas barreras de acceso posible para los demás . Cuenta con más de 138 mil contribuidores activos, más de 52 millones de artículos en 309 idiomas. Tiene contenido libre y un modelo de edición abierta. En el sitio que te muestro puedes encontrar estadísticas más detalladas. Un dato interesante, el Cebuano y el Huarae se hablan en Filipinas. Ahí tienen iniciativas para documentar el conocimiento en sus idiomas natales. Nótese que el número de usuarios activos, o sea, la gente que edita, no es muy alto. 127 y 72 respectivamente. Esto habla del impacto que podemos hacer. ¿Cuáles son los pilares de Wikipedia? Wikipedia es una enciclopedia. ¿Y qué no es Wikipedia? No es una colección de textos originales. No es un diccionario. No es un periódico. No es un conjunto de páginas promocionales. No es un espacio para expresar opiniones. No es una fuente de información primaria. Se basa, sin embargo, en fuentes confiables como artículos y libros arbitrados. Wikipedia está escrita desde un punto de vista neutral. Esto quiere decir que documenta y explica puntos de vista predominantes de forma imparcial. Ofrece información desde distintos ángulos. Cita fuentes confiables y válidas que pueden verificarse. Las opiniones, experiencias personales e interpretación de los editores no tienen lugar en Wikipedia. Por supuesto que también hay quienes cuestionan la neutralidad de esta plataforma y Wikipedia incluye un sitio donde se habla de estas críticas tal cual. Te dejaré el enlace como referencia para que lo puedas revisar si así lo deseas. El contenido de Wikipedia es libre y abierto. Todo el texto está disponible bajo la licencia Creative Commons que te muestro. Ningún individuo posee un artículo. Las contribuciones pueden y serán editadas y redistribuidas. Se respetan las leyes del derecho de autor y se evita el plagio. Los editores de Wikipedia actúan con respeto. Wikipedia sigue normas de etiqueta. Los editores deben respetar a sus compañeros aunque estén en desacuerdo con ellos. Se evitan los ataques personales y las generalizaciones. Se actúa de buena fe y se asume buena fe por parte de los demás. Wikipedia no cuenta con reglas rígidas. Wikipedia cuenta con guías y políticas flexibles. Su contenido e interpretación pueden evolucionar con el tiempo. El espíritu de los principios importa más que su significado literal. Se invita a la gente a animarse a crear, traducir y modificar artículos. Todo error puede ser corregido. Todo lo que escribas en Wikipedia pasará a la posteridad. Si no tienes ideas de qué tipo de contribuciones hacer, puedes empezar por definiciones de conceptos, citas, ejemplos. Aportes en español. Hay muchos artículos súper completos en inglés que sería muy útil traducir adecuadamente el español. Temas relacionados a tus intereses y proyectos de investigación. A veces, cuando ingresamos a un artículo sobre un tema que estamos leyendo para una tarea o un proyecto, vemos que en la parte superior aparece una franja que nos indica qué cosas ya están identificadas que podrían mejorarse de ese artículo. Y dado que estamos trabajando con el tema, tenemos elementos para contribuir. Y si sientes que no tienes algo valioso que aportar, déjame decirte que estás muy equivocado. Los universitarios somos un grupo privilegiado. Sólo el 17% de los mexicanos mayores de 26 años tienen licenciatura, cuando el promedio en AUGDE es de 37%. Hay muchos tipos de contribuciones valiosas, desde corregir un error de autografía, subir una imagen… todo aporta. Y también tú recibes beneficios de contribuir, practicas tus habilidades de comunicación, desarrollas competencias digitales, aportas al conocimiento humano, facilitas el acceso a la información y te conviertes en parte de una comunidad internacional. ¿Cómo iniciarla? Crea una cuenta, selecciona el artículo al que quieres contribuir, obtén la información que vas a aportar asegurando que cuentes con las referencias correspondientes, incluyendo los enlaces directos a las fuentes. Realiza las ediciones, guarda y listo. Tu contribución pasará a la historia. Te voy a dejar enlaces con guías de edición para que puedas iniciar rápidamente en este proceso. Aprovechando, te invito a conocer mi canal de comunicación, de la ciencia. Gracias por contribuir.